Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas con una luna llena casi, una luna muy bonita, casi llena en los cielos. Llega el tiempo de los misterios. Esto es Radio Nacional. Abrimos el espacio en blanco en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias. Temas apasionantes y sorprendentes nos esperan hoy. Comenzaremos buscando vida, una vida inteligente. Y para hacerlo iremos hasta el mundo vegetal. Científicos e investigadores punteros están demostrando hoy en día que las plantas tienen inteligencia, se defienden, se comunican. Un tema intrigante que nos hará replantearnos nuestra situación en el planeta, nuestras acciones y nuestra forma de vida. Seguiremos ahondando en más enigmas, esos que nos rodean y que a veces pasan desapercibidos. Como siempre, seguiremos buscando respuestas a interrogantes del universo del misterio. Y como siempre, eres bienvenida y bienvenido. Esos son algunos temas que nos esperan esta noche. Ya solo nos queda saludar a nuestro primer invitado. Un placer y un honor volver a tener aquí con nosotros a don Miguel Pedrero. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal Miguel? Ya sabes que yo encantado. Aquí estoy como en casa, me siento absolutamente en mi casa. Es tu casa. Un placer que seas de nuevo aquí. Periodista, editor, subdirector de la revista Año Cero y autor de un podcast que está dando mucho para dar protagonistas de lo insólito. Efectivamente, protagonistas de lo insólito. Un podcast donde los protagonistas no son ni los investigadores, ni los periodistas, ni los historiadores, sino aquellas personas que viven fenómenos extraños en propias carnes, en primera persona. Y esos son a los que les damos voz. Y el podcast, como tú muy bien acabas de decir, se llama Protagonistas de lo Insólito y se puede escuchar en la plataforma iVox de forma absolutamente libre. Es curioso porque cada día hay más gente que se está atreviendo a contar las experiencias que tienen, ¿verdad? Sí. Gracias quizá a todos los buenos programas que están surgiendo, quizá también un poco a nosotros. Claro. Y aquí Espacio en Blanco ha jugado un papel fundamental porque a mí si me conoce mucha gente es por Espacio en Blanco, por mi paso por Espacio en Blanco. Y sobre todo porque en Espacio en Blanco lo que hay es mucho feedback, mucha relación con los oyentes, que se sienten muy identificados con la filosofía del programa y no tienen ningún inconveniente en contar sus propias experiencias. Y eso es un poco lo que intentamos hacer en Protagonistas de lo Insólito, respetar a todo el mundo y sobre todo que se sientan con la suficiente confianza para contar sus experiencias en libertad y por nuestra parte lo que van a obtener es sobre todo comprensión y respeto. Este es nuestro invitado, uno de nuestros favoritos aquí en el programa y con él vamos a hablaros de un tema súper sorprendente y misterioso también. Tras esa primera introducción comenzamos. Un día Stevie Wonder, músico invidente, estaba en un estudio de grabación y dijo Esa planta me está hablando, tiene sed, necesita agua. Todos se quedaron sorprendidos, efectivamente hacía tiempo que no se regaba. Las plantas, ¿pueden hablar?, ¿comunicarse?, ¿defenderse?, ¿tienen inteligencia? Esos son algunos de los interrogantes que hoy queremos responder. Un misterio desconocido de la naturaleza. ¿Sabías esa historia de Stevie Wonder? No. Es curioso, como a veces hay seres sensibles que son capaces de percibir algo que la ciencia está demostrando ahora y que va a revolucionar absolutamente todo lo que sentimos, pensamos, ¿verdad? Bueno, yo creo que después de este programa, después de todo lo que vamos a contar, yo creo que los oyentes van a cambiar absolutamente de perspectiva respecto a los vegetales, respecto a las plantas y también yo creo que van a cambiar de posición o de punto de vista respecto al puesto o a la posición que ocupamos los seres humanos en el universo. Bueno, ¿cuál nos hace? Sí, fíjate que yo siempre digo que los seres humanos vamos de humillación en humillación. Hasta no hace tanto nos creíamos que la Tierra era el centro del universo, hasta que descubrimos que simplemente formamos parte de una galaxia cualquiera, una más de las 300.000 millones de galaxias. 300.000 millones. 300.000 millones de galaxias que han logrado captar nuestros toscos aparatos electrónicos, pero hay muchísimas más, por supuesto, y formamos parte de una cualquiera que se llama la Vía Láctea y en nuestro planeta Tierra están los suburbios de esa Vía Láctea, pero todavía nos quedaba pensar que éramos los reyes de la creación, que estábamos por encima de los animales, hasta que descubrimos que los animales también sienten, que son solidarios, a veces competitivos, que distinguen entre el bien y el mal, y que incluso ciertas especies, como elefantes o primates, poseen cierto grado de espiritualidad. Pero bueno, digamos que todavía creíamos que éramos los reyes de la creación, hasta que descubrimos, y esto es de una cuestión de hace aproximadamente una década, que empezaron a surgir una serie de científicos denominados ahora neurobiólogos vegetales, es decir, biólogos especialistas en estudiar la inteligencia de las plantas, y que lo que descubrieron es alucinante, porque descubrieron, en primer lugar, que las plantas son entidades inteligentes, que se comunican a través de la emisión de moléculas olfativas y también a través de las raíces, incluso utilizando lo que podría ser un lenguaje más o menos complejo, que tienen carácter individual, es decir, que cada planta es diferente a otra planta, incluso a las propias plantas de su especie, es decir, que cada planta es una entidad individual que toma sus propias decisiones, y esas decisiones pueden ser diferentes a las que toma su congénere, que está a su lado, por ejemplo, que a veces son solidarias las plantas, a veces compiten entre ellas, que tienen capacidad de aprender y que, y esto es lo más alucinante, que probablemente posean conciencia. Por todo lo que has dicho en otro tiempo, te hubieran mandado seguramente a la hoguera, te hubieran cortado la cabeza o algunas otras cosas, pero todo esto, presentas hoy un trabajo que has realizado una entrevista increíble, cuéntame con quién, es la primera vez que se habla de ello, ¿no? Sí, es la primera vez que concede una entrevista a un gran medio de comunicación, por lo menos no se conoce demasiado el trabajo que está realizando este científico y su equipo. Nos referimos a Francisco Calvo, o Paco Calvo, él es catedrático de filosofía de la ciencia en la Universidad de Murcia y es uno de los más importantes científicos cognitivos de la actualidad. Pero en realidad lo traemos a este programa porque, aparte de todo esto, es director del Laboratorio de Inteligencia Mínima de la Universidad de Murcia. Es decir, es un laboratorio especializado en investigar la inteligencia vegetal. ¡Wow! Todo un laboratorio con un equipo especializado en estudiar la inteligencia vegetal. Y lo más interesante, quizás uno de los aspectos sorprendentes de este Laboratorio de Inteligencia Mínima, es que está financiado por la Oficina de Investigación Naval de los Estados Unidos. ¡Casi nada! Casi nada, que es un departamento de la Armada de la Marina Estadounidense. Y te preguntarás por qué. Sí, me pregunto. ¿Qué hace la Marina Estadounidense financiando un laboratorio en la Universidad de Murcia que investiga la inteligencia vegetal? Bueno, pues lo que pretende la Marina, en este caso el Pentágono, podríamos decir, el ejército de los Estados Unidos, en cierto modo, es comprender cómo funcionan los vegetales con un objetivo muy claro. Supongo. Y es realizar, construir tecnología, construir robots no basados en la estructura de lo que puede ser un ser vivo, como un ser humano o un animal. Es decir, en el fondo nosotros estamos construyendo nuestra tecnología, nuestra imagen y semejanza, con un centro de control que maneja, digamos, una serie de elementos. Las plantas son diferentes, es decir, las plantas no tienen un centro de control. Todas las partes de la planta realizan todas las funciones. Por eso, si llega un depredador y come el 95% de la planta, la planta vuelve a crecer y se vuelve a regenerar. Pues lo que pretende la Marina Estadounidense es comprender cómo funcionan las plantas para crear robots y crear tecnología basado en ese funcionamiento de las plantas. Es decir, una tecnología en la que no exista un órgano rector, sino que todas las partes realicen todas las funciones. Y creo que tenemos ya algunos cortes preparados de Paco Calvo. Le dirás gracias a él por lo que va a contar y a ti por haberlo traído. Y escuchamos un poco lo que va contando de ese instituto. A fecha de hoy, el Min Lab, el Minimal Intelligence Lab, está financiado por la Oficina de Investigación Naval que pertenece al gobierno americano. Y la razón de que eso sea así tiene mucho que ver con algo que, de hecho, en Estados Unidos se hace muy bien. Y es esto que decíamos de pensar sin complejos. Lo que le interesa a ellos, a la Oficina de Investigación Naval, es explorar fuentes de bioinspiración para la robótica y la inteligencia artificial. Quiere decir, vamos a construir cacharritos, vamos a diseñar inteligencias artificiales, IAS, y vamos a hacerlo de manera que exploten rasgos que sabemos que funcionan bien en la naturaleza. Bioinspiremos nuestros diseños artificiales. ¿Por qué no pensamos en el tipo de autonomía que han evolucionado las plantas? Porque si una planta no puede escaparse, ante un riesgo de predación, ¿la planta cómo soluciona su problema? Pues su estrategia es otra. Su estrategia es una estrategia de divide y vencerás, ¿no? La planta divide y vence. Divide y vencerás significa que para la planta no hay ningún órgano que sea esencial. Una planta no tiene que proteger su corazón, o sus pulmones, o sus riñones, o su hígado. No tiene un órgano que tenga que preservar su integridad física y para ello pueda salir corriendo por patas, como hacemos los animales, ¿no? Una planta, como no puede salir corriendo por patas precisamente, su estrategia evolutiva ha sido dividir y vencerás. Es, me cortas una rama, me sale otra. No hay una unidad central de procesamiento y el resto es periferia, sino que todo es a la vez periferia y todo es a la vez esencial. Qué curioso cómo puede cambiar todo el paradigma o toda la idea que tenemos nosotros. No te dejo hablar porque Paco Calvo nos va para enclavar un poco más el tema con esto que nos cuenta. ¿Qué hemos hecho cuando hemos abandonado el ombligocentrismo y nos hemos posicionado en una postura más neutral, más equidistante? Lo que hemos hecho es darnos cuenta de que las plantas no son objetos, sino que son sujetos. Si somos receptivos a la idea de explorar la mentalidad de cualquier organismo en el árbol de la vida, tenemos la obligación ética de plantearnos o replantearnos qué estamos haciendo cuando manipulamos algo que resulta que no es un objeto, que no estamos manipulando objetos, sino que estamos manipulando sujetos con sus propios intereses, etcétera, etcétera. Entonces, una de las primeras cuestiones que habría que hacer es en las facultades de biología pensar bien de qué estamos hablando cuando hablamos de recursos. Una planta es un sistema sintiente y en la medida en que lo es, pues hay una serie de cuestiones a las que no podemos mirar para otro lado, tenemos que enfrentarlas. Qué increíble lo que cuenta. Ya te saludan desde Sidney, en Australia, dice, mientras se echa unas canastas. Dice que a partir de ahora se lo va a pensar mucho cuando muerde una lechuga. Desde Costa Rica van a cenar con nosotros, desde El Salvador, mientras se esperan la tormenta. Gracias a todos los que nos mandáis saludos. Son los primeros datos, no te dejo hablar, dos y veintiuno, una y veintiuno en las Islas Canarias. Hay más cosas sorprendentes que vamos a descubrir esta noche gracias a nuestro invitado Miguel Pedrero y Paco Calvo con esa entrevista en exclusiva que nos está ofreciendo. El mundo de la ciencia nos está sorprendiendo con respuestas al misterio de las plantas. Recogemos la información del programa Redes de Radiotelevisión Española. Si se define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas, las plantas tienen mucho que enseñarnos. Estefano Mancuso. Las plantas no tienen cerebro, las plantas no tienen ni una sola neurona, pero ahora sabemos que las plantas perciben lo que sucede a su alrededor. Se defienden contra sus depredadores, engañan a sus presas e incluso se comunican entre ellas. ¿Cómo lo hacen? ¿Tienen sentidos como nosotros? ¿Hablan entre ellas? Nuestro invitado de hoy nos trae pruebas increíbles sobre el mundo de las plantas. Yo me iba a hacer de confesarte que cuando me planteaste este tema, yo soy muy cercano a esa sensibilidad, ¿no? Tengo en casa algunas plantas que se duermen por la noche, etcétera, y me daba cuenta de todo eso, pero súper sorprendente todo lo que estás contando y cómo te amplía la mente o te destroza un montón de ideas que tenemos preconcebidas. Y vamos a dar pruebas de ello, ¿verdad? Claro que sí. No sé si quieres que pasemos otro corte. Sí, vamos a escuchar a Paco Calvo. Vale, lo escuchamos. Incluso en el caso de las plantas trepadoras, tienen una conducta muy interesante porque la respuesta fototrópica, piensa que las plantas tienen una respuesta direccional de crecimiento hacia la luz, ¿no? Hacia la fuente de iluminación, una respuesta fototrópica. Pero hay plantas trepadoras que muchas veces, al principio, tienen una respuesta escototrópica, que es un crecimiento direccional hacia la oscuridad. ¿Por qué? Porque la base del tronco, la base del tronco que es el potencial hospedero sobre el que escalar, sobre el que trepar, va a estar más oscuro. Con lo cual, si al principio se dirigen hacia la oscuridad, tienen mayores probabilidades de encontrar su hospedero. Y una vez que llegan a él, cambian el patrón de respuesta de escototrópico, o sea, de guiado por la oscuridad, a fototrópico. Y la misma planta, una vez que llega a la base del tronco, cambia el patrón y empieza a gobernar la respuesta fototrópica para crecer hacia arriba y hacer fotosíntesis. O sea que, insisto nuevamente, hay que pensar en cada planta como individuo, los individuos, igual que tú y que yo. Tenemos distintos intereses, distintas inquietudes, distintos entornos, y eso hace que tu conducta varíe. Entonces tenemos que pensar en las plantas desde la perspectiva de lo que le interesa a cada una de ellas. Plantas que son individuos, que tienen inteligencia y mucho más. Claro, porque las plantas actúan igual que cualquier ser vivo. Tienen la capacidad de analizar su entorno y en base a ese análisis que hacen de todos esos datos, de todos esos inputs que reciben, tomar decisiones. Y dos plantas no toman la misma decisión ante los mismos problemas. ¿Por qué? Porque son individuos como nosotros, ante un mismo problema, tú y yo no reaccionamos de la misma manera. Tú decides tirar para un lado y yo decido actuar de otra manera. Pues las plantas son exactamente igual. ¿Y cómo captan su entorno, las plantas? De múltiples formas. Yo creo que lo hemos avanzado. En primer lugar, tienen la capacidad de captar olores, tienen la capacidad de captar moléculas olfativas. Además, también hemos de decir una cosa, que cuando hablamos de plantas o de vegetales, no podemos hablar de un todo. Igual que cuando hablamos de animales, hay diferentes especies que captan la realidad de diferentes formas. No capta el entorno del mismo modo un elefante, un chimpancé o un ser humano que un murciélago. Cada especie capta el entorno de diferente manera y tiene distintos sentidos. Pues con las plantas sucede exactamente lo mismo. Es decir, no podemos hablar de plantas en global o de vegetales en global, sino que cada especie capta la realidad de una determinada manera. Pero es que, además de eso, las plantas poseen raíces. Las raíces son elementos de la planta enormemente complejos. Como si fueran las redes de neuronas, ¿verdad? Absolutamente. Es decir, las raíces van avanzando bajo tierra. El extremo de las raíces son los ápices. Hablamos de millones de ápices. Millones de ápices que captan toda una serie de circunstancias bajo tierra. Distintos elementos químicos, calor, temperatura, posibles problemas, bacterias, mos. Es decir, tienen que captar muchos datos y tomar decisiones. Pero es que, a la vez, esas raíces, esos ápices, tienen que enviar información a todo el resto de los ápices para tomar decisiones. Pero es que, a la vez, toda esa información va al resto de la planta. Y el resto de la planta también se comunica con esas raíces y con esos ápices. Es decir, que, en el fondo, digamos que funcionan como puede funcionar un ser humano. Es decir, tienen vida interior y, en base a esa vida interior, deciden cómo actuar. Pero, aparte de todo eso, también tienen la capacidad de ver, aunque no posean ojos. Fíjate que, para las plantas, la luz es una cuestión de supervivencia. Utilizan la luz para realizar la fotosíntesis y es, por lo tanto, su principal fuente de energía. Es decir, que tienen la capacidad de captar la cantidad y la calidad de la luz hasta extremos sorprendentes. ¿Y cómo la captan? Bueno, pues a través de unas células fotosensibles que no tienen solamente en las hojas, sino a lo largo de toda la planta, incluidas las raíces. Y, de hecho, hay muchos neurobiólogos vegetales que están discutiendo la posibilidad de que las plantas sean capaces incluso de captar las formas. ¿Las formas? Sí, las formas. Y, fíjate, hay varios datos que apuntan en ese sentido. Hay una liana que se llama Boquila trifoliata y es una liana que crece en los bosques templados de Chile y Argentina y produce unas vallas comestibles. Bueno, pues esta liana tiene la capacidad de imitar a las especies sobre las que trepa. Sí, pero la simita de forma absolutamente increíble. Es decir, que no eres capaz de diferenciar una de otra. Es más, esta liana, digamos, que puede engancharse a diferentes especies de vegetales, ¿no? Y cambia su forma para cada una de esas especies vegetales. Es decir, que una liana puede tener cuatro formas diferentes porque, digamos, que está enganchada sobre cuatro especies diferentes de plantas. Y, fíjate, que esta liana puede cambiar de forma, de tamaño y de color todas las veces que sea necesario precisamente para imitar a las especies sobre las que trepa. Entonces, la pregunta es, ¿de qué forma capta? ¿Cómo son esas especies? ¿De qué forma capta eso? Es decir, la pregunta es, ¿las plantas, o al menos algunas plantas, algunas especies de plantas, son capaces de captar formas, tamaños y colores? Bueno, pues hay una investigación fascinante que ha llevado a cabo Estefano Mancuso. Le acabo de escuchar y vamos a escuchar más veces. Efectivamente. Bueno, y otra serie de neurobiólogos vegetales. Y han llegado a la conclusión de que las plantas poseen unas células convexas sobre su epidermis. Es decir, esas células convexas actúan como si fueran lentes. Es decir, que podrían funcionar como ocelos. Los ocelos son unos ojos primitivos que poseen algunos invertebrados. Bueno, pues utilizando precisamente estas células convexas, Estefano Mancuso y su equipo han llegado incluso a realizar fotografías. Sí, fotografías que captan hasta cierto punto las formas. Es decir, que las plantas podrían tener la capacidad de captar las formas. Y ese sería uno de los modos, digamos, de captar o de analizar su entorno. Pero fíjate que Mancuso y su equipo han hecho otro descubrimiento muy importante. Ellos han utilizado algunas plantas como las alubias y los guisantes, por ejemplo. Y han llegado a la conclusión de que, claro, las alubias y los guisantes crecen fundamentalmente hacia un soporte. Pues son capaces de identificar a distancia si ese soporte está más cerca o más lejos de ellas. Si en ese soporte ya hay otra planta y, por lo tanto, ahí no tienen nada que hacer. Y se van hacia otro soporte que está un poco más alejado. Es decir, que no avanzan a ciegas hacia ese soporte. Que si en ese soporte hay otra planta, alrededor ya no van hacia ese soporte, sino que se dirigen hacia otro. ¿Cómo captan esas formas? ¿Cómo captan la distancia a la que están los soportes? ¿Cómo captan todo el entorno a su alrededor? Bueno, pues de muchas formas y, entre otras, probablemente viendo la realidad. Hay más cosas que nos cuenta Paco Calvo y le vamos a escuchar sorprendentes como las que nos cuenta Miguel. En el caso de la mimosa tenemos ya desde el siglo XVII, siglo XVIII observaciones donde veían que cuando las mimosas... La mimosa es esta planta que se pliega a ojo desnudo, ¿no? O sea, que lo ves, ves el plegamiento foliar sin necesidad de hacer timelapse, ¿no? Nosotros hacemos timelapse para observar, por ejemplo, la conducta de la judía trepadora, ¿no? Tenemos que acelerarlo porque lo hace muy despacio y tenemos que hacer un timelapse tomando una foto por minuto. Cuando haces eso durante tres o cuatro días, pues a cámara rápida puedes ver cómo la judía intenta asirse al soporte, no al palo. Pero en el caso de la mimosa no tienes ni que hacer eso, ¿no? La mimosa la toca si se pliega, ¿no? A vista, ¿no? A la vista sin necesidad de hacer timelapse. Pues eso ya se hacía en el siglo XVII, siglo XVIII. O sea, ya hay observaciones donde llevaban las mimosas en un carro, ¿no?, al mercado y por el adoquinado y las vibraciones veían que las plantas se plegaban y después se daban cuenta que la planta se habituaba, y digo habituaba porque estoy tomando prestado la terminología de la psicología, ¿no? Aprendizaje por habituación. Y esto es importante porque en biología vegetal, tú vas a una facultad de biología vegetal y no te hablan de esto. O sea, no te hablan de aprendizaje vegetal. Por eso tenemos que trabajar desde este marco que te decía de las ciencias cognitivas, ¿no? Si hablamos de aprendizaje vegetal, eso ya se ha observado hace 300 años. Dice, oye, que la planta se ha habituado, que ya el adoquinado no produce el plegamiento foliar. Qué increíble y qué sorprendente. Bueno, esto es... No te dejo hablar mucho porque tenemos mucho que contar. Dime, dime, dime. Sí, muy brevemente, que esto de la mimosa púdica es muy interesante porque, bueno, es esta planta que si la tocamos se cierra, ¿no? Pero no es un acto mecánico, sino que es un acto voluntario de la planta. Por ejemplo, no se cierra ante ciertos impactos. Por ejemplo, no se cierra con la lluvia o con el viento porque sabe que la lluvia y el viento no son una amenaza. Para ella, si tenemos una mimosa púdica en casa y la tocamos habitualmente, tú la tienes. Yo la tengo, sí. Pues no se cierra porque está habituada a nosotros y sabe que ese contacto no supone ningún peligro para ella. Y fíjate que la primera vez que los científicos se dieron cuenta de esto fue porque un colaborador de Charles Darwin... Bueno, poca gente sabe que Darwin estaba fascinado con las plantas y que incluso escribió en el año 1880 un trabajo titulado El poder del movimiento de las plantas, donde ya defendía que las plantas eran entidades inteligentes y que causó una enorme polémica. Bueno, pues un colaborador de Darwin estaba llevando en un carromato unas mimosas púdicas, ¿no? Entonces se dio cuenta que cuando el carromato pasaba por un bache las mimosas se cerraban, pero después del séptimo, el octavo bache ya no se cerraban. Claro, y este hombre se preguntó, ¿y esto por qué sucede? Se ha acostumbrado ya a los baches y sabe que no es un peligro. Y en este sentido se ha hecho una investigación también muy alucinante por parte de Stefano Mancuso y otra serie de investigadores que lo que hicieron fue tomar una serie de mimosas púdicas en macetas y tirarlas desde 10 centímetros de altura, ¿no? Cada vez que se producía el impacto, las mimosas púdicas se cerraban, pero al séptimo, octavo impacto ya estaban acostumbradas. Pero claro, hay quien puede decir, vale, pero actúan así por cansancio, ¿no? Es decir, no es un acto consciente, ¿no? Sino que actúan por cansancio. No, porque la segunda fase del experimento fue mucho más interesante. Después de tirarlas varias veces desde cierta altura, cuando ya veían que no se cerraban, ya se habían habituado, lo que hicieron fue, digamos, someterlas a un estímulo diferente. Las metieron en un artilugio que se movía en horizontal y también se cerraban, ¿no? Hasta después del séptimo, octavo movimiento, que ya de algún modo supieron que eso no constituía una amenaza para ellas. Dos y treinta y cinco, una y treinta y cinco en las Islas Canarias. Seguimos adelante, hay más datos sorprendentes, ya veréis. Espacio en blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Nos surge la cuestión, ¿las plantas tienen cerebro? En el programa redes nos dan respuestas. En ese sentido, las plantas tienen mucha más sensibilidad que los animales. Cada ápice de la raíz puede detectar simultánea y continuamente, por lo menos, 15 parámetros químicos y físicos. Y eso es algo que los animales no pueden hacer. Un apasionante descubrimiento. Las plantas poseen un cerebro. Busquemos más datos. Ollentes, jardineros, dicen están entusiasmados, interesantísimo y no te voy a dejar hablar. Vamos a volver a escuchar a Paco Calvo acerca de esto que contábamos en esta introducción. Estamos viendo a fecha de hoy que las plantas no responden simplemente a un vector informacional. O sea, una planta, tenemos la imagen de TVO, ¿no? La imagen sobresimplificada de un sistema que responde las raíces al vector de gravedad. Sienten el vector de gravedad, perciben el vector de gravedad, crecen para abajo. Sienten la luz, crecen hacia la luz. Tenemos esa imagen de TVO de que producen respuestas unidireccionales ante una fuente de estimulación. Y eso no es así. Lo que sabemos a fecha de hoy es que las plantas, por supuesto, son sensibles a una cantidad increíble, no te lo pueden imaginar, bestial de vectores tanto bióticos como abióticos, ¿no? Y toda esa información no responden a ella de uno en uno. O sea, no sienten la luz y van hacia la luz, no sienten el vector de gravedad y tiran hacia abajo, como decíamos antes, ¿no? Sino que tienen que integrar todos esos canales informacionales. Integrarlos todos. Y ahí ya estamos hablando de algo que hace dentro. O sea, que tienen que integrar toda esa información para proporcionar una respuesta que sea adaptativa, pero de manera global. Y eso puede querer decir que a veces vemos que una raíz, pues aunque las raíces crezcan hacia abajo, pues en un momento dado no crece hacia abajo porque sortea un obstáculo que percibe a distancia, por cierto. Sabemos que muchas de las cosas que perciben, pues lo hacen antes de establecer contacto físico con ellas. O sea, que a distancia percibe un obstáculo y lo sortea, que quiere decir que tiene que planificar un cambio en el patrón de crecimiento a pesar de saber que el vector de gravedad le tiraría hacia abajo y decidir tirar hacia la izquierda, tirar hacia la derecha y luego otra vez retomar la ruta anterior al obstáculo, ¿no? O sea, las plantas sabemos que tienen que predecir el futuro. Tienen que anticiparse. Casi nada. Y más datos que nos ha todavía Paco Calvo para seguir con esta sorpresa. Cada vez se sabe más de lo que está pasando bajo tierra, ¿no? Porque también tenemos la idea un poco extendida de fijarnos en las plantas la parte aérea, ¿no? El tallo, las hojas, las flores, y se nos olvida todo lo que está pasando bajo tierra, ¿no? Y la evidencia más sólida, más robusta que tenemos a fecha de hoy apunta a todos esos patrones de mutualismo, de cooperación, de reconocimiento de congéneres, de territorialidad. Todos esos ejemplos, buena parte de ellos, se dan bajo tierra. Hablamos del aparato radicular, de la estructura de la raíz en su conjunto, cómo explora el terreno, cómo decide en un momento dado establecer estrategias de cooperación o no en función de quiénes sean los vecinos, ¿no? Todo eso se hace a través, por supuesto, de cantidad de compuestos químicos volátiles, ¿no? Que emiten, en fin, su vida social es riquísima y vastísima y no solamente con otras plantas, por supuesto, con organismos de todo tipo de reino, ¿no? Del árbol de la vida. Sorprendete. Y tú tienes más que decir todavía. Sí, que las plantas se comunican entre ellas y se comunican a través de los olores. Es decir, que son capaces de emitir una serie de moléculas olfativas y también son capaces de percibir esas moléculas olfativas. Pregunta, espera, pregunta que te voy a hacer yo. Sí. ¿Cómo pueden sentir los olores si no tienen nariz? Como dicen aquí, ¿cómo captan la música si en oídos? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo captan la música? Bueno, pues captan los sonidos igual que captan los sonidos... Con vibraciones, claro. Claro, pues los gusanos son las serpientes, a través de las vibraciones. Estos animales tampoco tienen oídos, pero son capaces de captar el sonido, ¿no? ¿Y los olores? Bueno, pues los olores tienen la capacidad de emitir moléculas olfativas y de captar moléculas olfativas. Y se sabe que emiten cientos de moléculas olfativas que combinan de forma diferente. Es decir, como si fuera un lenguaje, ¿no? Y claro, esto supone un enorme esfuerzo. Es decir, supone un enorme gasto de energía. Y ningún ser vivo hace un enorme gasto de energía si no es para algo, si no es con un objetivo, ¿no? Por eso se sabe que emiten esos cientos de moléculas olfativas que combinan de forma diferente. Es como si fuera algún tipo de método de comunicación. Aunque hay que decir que los neurobiólogos vegetales todavía están en pañales, ¿no? En esta clase de investigaciones. Pero fíjate, por no irnos a especies muy exóticas. Hay especies vegetales que tienen la capacidad de captar la presencia de un depredador incluso a cientos de metros de distancia. Es decir, claro, para las plantas un depredador es un herbívoro, ¿no? Para los animales que son presas, pues un depredador es un carnívoro, ¿no? Pero para las plantas un depredador, pues es un animal herbívoro que come plantas. Y son capaces de captar a cientos de metros de distancia la presencia de un depredador. Y mucha gente se estará preguntando, bueno, ¿y para qué? Si todas las plantas no se pueden mover, ¿no? Porque un animal cuando capta a un depredador puede escapar, ¿no? Pero las plantas no. Entonces, ¿qué sentido tiene que puedan captar a distancia a un depredador? Bueno, cuando esto sucede, por ejemplo, la planta del tomate emite un olor, desprende un gas que avisa al resto de las plantas del tomate que tiene a su alrededor que hay un depredador. Y mucha gente se seguirá preguntando, ¿para qué? Si no se pueden mover. Bueno, pues actúan de la siguiente manera. Fíjate, las plantas no se pueden mover, pero actúan de forma muy inteligente. Cuando el depredador se está acercando, de todo ese grupo de plantas, pues hay una serie de plantas, tres, cuatro, cinco, que se sacrifican por las demás. ¿Qué dices? Sí. Cuando se acerca al depredador, emiten un olor especial que atrae al depredador. Y entonces el depredador se come esas plantas y no otras. Pero dejan paz a las demás. ¿Cómo? Dejan paz a las demás. Claro, dejan paz a las demás. Se come esas. Pero esas plantas que se sacrifican por las demás tienen un pacto con el resto de plantas. Es decir, sus raíces están unidas al resto de plantas. Cuando el depredador la come, y esa planta puede comer el 80, el 70, el 90% de la planta, el resto de las plantas que están comunicando sus raíces con esas plantas que se sacrifican por las demás les ceden sus nutrientes para que puedan crecer y sobrevivir. Muy breve, si me quieres contar algo más, porque tenemos cantidad de información. Y siento darte, se me hagan los oyentes cuando digo que no te dejo hablar, lo siento, pero... El tiempo es el que es, no es infinito. Pero fíjate, hablaba Paco Calvo sobre la verdadera sociedad de los vegetales. La verdadera sociedad, el orden social de los vegetales, no está sobre la tierra. Está bajo tierra. Es decir, las plantas se ceden nutrientes unas a otras y se comunican utilizando diferentes bacterias, diferentes moos. Es decir, que existe un orden social bajo tierra. Y en el año 2016, la revista Science, que es la revista científica más importante del mundo, publicó un experimento alucinante que se hizo en un bosque de Basilea, en Suiza. Lo que hicieron los científicos fue emplear una grúa para rociar con dióxido de carbono marcado las copas de unos árboles, de unos abetos, de unos 120 años de antigüedad y 40 metros de altura. Y luego, con un aparato que se llama espectrómetro de masa atómica, lo que hicieron fue seguir la distribución de ese carbono que habían rociado sobre la copa de los árboles. Y bueno, ese carbono es absorbido por estos árboles, por estos abetos, mediante la fotosíntesis desde las copas hasta las raíces. Bueno, lo que descubrieron los científicos es que los árboles compartían gran parte de ese carbono a otros árboles que lo necesitaban. Aunque fuesen árboles de otras especies, es decir, que llegaron a descubrir que algunos árboles tenían hasta un 40% de carbono procedente de otros árboles. Es decir, que comparten el carbono, comparten sus nutrientes con otros árboles en una especie de orden social donde unos se ceden nutrientes a otros y los que lo necesitan se lo piden a otros árboles, se lo ceden o no se lo ceden. Hay un orden social bajo tierra. Qué curioso. 2 y 44. 1 y 44 en las Islas Canarias. Seguimos adelante todavía con más temas. Un poco de información ahora. Más preguntas que surgen. ¿Las plantas pueden comunicarse? ¿Pueden hablar? El botánico Estefano Mancuso, junto a Eduard Ponset, nos ofrece algunos datos. ¿Cómo que? Bueno, las plantas tienen una capacidad comunicativa increíble. El lenguaje que utilizan es distinto al nuestro. Las plantas utilizan moléculas químicas. Exacto. Generan una cantidad asombrosa de moléculas, de moléculas volátiles que van de una planta a otra para transportar información sobre el estado del entorno. Sobre el tiempo. Sobre el tiempo que hace. Y los factores ambientales del suelo. Si hay agua, si no hay agua, si hay sal, si hay elementos venenosos, etc. También avisan de los posibles ataques de patógenos. Y esto es algo... Increíble, ¿no? Sí, fabuloso, increíble, maravilloso. Por no hablar de cómo se defienden tras un ataque. ¿Qué hacen? ¿Qué pueden hacer? ¿Cambian? Inmediatamente cambian su metabolismo, generando proteínas u otras sustancias. Hay muchas, muchas posibilidades para que sus hojas ya no sean digeribles. Pueden hacer que sus hojas sean tóxicas. Es la fascinante posibilidad de que las plantas se comuniquen entre sí. Ahí nos daban más datos acerca de lo que tú nos has contado. Y creo que hay dos cortes que vamos a poner de Paco Calvo. Lo escuchamos. Una de las cosas que estamos haciendo ahora mismo es anestesiar plantas. Pienso una cosa. Lo primero es que las plantas regulan su fisiología también mediante aparataje eléctrico. O sea, podemos hablar de electrofisiología vegetal. Pero la electrofisiología vegetal, o sea, que piensen los oyentes, cuando vas al hospital y te ponen unos electrodos en el cuerpo para registrar actividad eléctrica. Y ves ahí en el papel, titi, titi, titi. Eso mismo, los disparos eléctricos, es algo que podemos registrar en plantas. De hecho, yo lo llamo fitoacupuntura porque insertamos agujas de acupuntura convertidas en electrodos, ¿no?, conectados a un amplificador. Las puedes insertar a través del tallo de la planta y puedes registrar la actividad eléctrica. Piensa que hasta en una facultad de biología vegetal, cuando los alumnos de grado, los alumnos de carrera pasan por un grado en biología, esto es tremendo. No se les enseña que las plantas disparan potenciales de acción. Igual que una neurona. Una neurona animal, el disparo de un potencial de acción, ¿no?, la depolarización, repolarización, hiperpolarización, todas las tres fases del perfil electrofisiológico del disparo de una neurona, que se ve en cualquier libro de texto, si estudiases biología animal. Eso pasa idénticamente, es igual. Cambian los iones, el tipo de canales, a través de las membranas semipermeables de las células vegetales, pero las plantas también regulan buena parte de sus quehaceres internos mediante disparos eléctricos. O sea, disparan potenciales de acción, pero, ojo, idénticos. O sea, el mismo perfil electrofisiológico de las tres fases, ¿no?, de se depolariza, se repolariza y se hiperpolariza. O sea, igual que una neurona. Y por si fuera poco, todavía hay más datos que nos da Paco Calvo. Podemos hablar no solamente de química, sino de electroquímica. Y esto es importante por lo que comentábamos de la anestesia. Cuando tú anestesias una planta, estás haciendo lo mismo. Bueno, por lo pronto, que el oyente sepa, que nosotros vamos al quirófano de veterinaria, ¿no?, aquí en el campus. O sea, que lo que hacemos es llevar a la planta y usar el mismo anestésico que utilizan en experimentación animal. O sea, el isoflurano, el mismo anestésico que utilizas para dormir una rata de laboratorio, es el que utilizamos para poner a dormir una planta. Ahora, cuidado, alguien diría, pero ¿por qué utilizas esa terminología? ¿Por qué dices dormir a la planta? Si en las plantas estamos, de alguna manera, con el principio activo de este anestésico, bloqueando el potencial de acción, igual que en las células animales, o sea, molecularmente el procedimiento, la forma en que interfiere el isoflurano con la actividad intracelular es funcionalmente idéntica en tejidos vegetales, en tejidos animales. Y lo que hace la planta es dejar de dispararse, igual que en una neurona, y vemos que la planta deja de ser receptiva a los estímulos. O sea, cuando una planta la pones bajo la anestesia, pues si es una planta carnívora, cuando le toques el pelito ya la venus atrapamoscas no se va a cerrar, ¿no? O la mimosa no se va a plegar, ya la planta no se pliega. Pero ojo, fíjate que esto es importante, que a mí no me interesa el poner la planta a dormir o la discusión terminológica, o si es una discusión semántica o metafórica, porque yo lo pienso en otros términos, piensa que no qué ha perdido en ese momento, sino qué recupera cuando sale de la anestesia, porque la planta sale de la anestesia igual que el animal. Entonces tú cuando coges una rata del laboratorio y sale de la anestesia, y la vez que otra vez hace las cosas que hacía antes y se mete otra vez en su rueda a dar vueltas o lo que haga la rata en el laboratorio, la planta le pasa lo mismo. Cuando sale de la anestesia, la tocas y se pliega. Si es una venus atrapamoscas, la tocas y se cierra. Vuelve a hacer lo que había dejado de hacer temporalmente bajo los efectos de la anestesia. Con lo cual, la pregunta es pertinente. Y la pregunta es, ¿qué es lo que está recuperando que había perdido temporalmente? De Sevilla, Ernesto dice, jamás volveré a mirar un tomate con la misma mirada. Es sorprendente. No te dejo decir nada. Dos cincuenta, una y cincuenta en las Islas Canarias. Tanto tenemos que contarlos esta noche que voy con mucha prisa. Quizás fue el científico más importante de España del principio del siglo XX junto a muchísimos más, como Santiago Ramón y Cajal. Investigar con la física y el magnetismo en los albores del siglo XX. Radiogramas. Había hecho unos cálculos. Fueron los que consiguieron que en John Black consiguiera el premio Nobel. Amigo de Albert Einstein. Porque básicamente estaban en el mismo nivel científico. Radiogramas. Con Javier Hernández. Blas Cabrera. Un físico olvidado. Sentaron las bases. Verónica Pavés. De la física cuántica. En radiogramas. Los lunes a las tres de la madrugada. Las doce en Canarias. ¿Estás preparado? Ya están cerca. RTVE. La que quieres. ¿Y si las plantas durmiesen? Busquemos un ejemplo. Estefano Mancuso y Eduard Ponset nos vuelven a dar respuestas. Parece muy simple, pero realmente me sigue fascinando. Es la memoria o el mecanismo para dormir que tienen algunas plantas como la mimosa. Cuando llega la noche, duermen. Cierran las hojas. Enroscan las hojas. Y cuando se hace de día... ¿Las abren? Las abren. ¿Cómo lo hacen? De hecho, Eduardo, todas las plantas pueden hacerlo, pero... Algunas lo hacen de un modo mucho más evidente, como la mimosa. A juzgar por los descubrimientos... ...me parece que es el mismo mecanismo de sueño que el de los animales. Y es interesante porque, como en el caso de los animales, cada animal tiene su propia manera de dormir. Es cierto, sí. Y lo mismo ocurre con las plantas. Hay plantas que enroscan las hojas. Otras que las suben hacia arriba. Otras que... Languidecen. Las curvan hacia el suelo. En fin, hay de todo. E incluso, desde la perspectiva de los genes... Desde la perspectiva genética, durante la noche se expresa el mismo gen del sueño que tenemos en los animales. Es increíble. Sí, es el mismo fenómeno. Las plantas duermen, pero ¿tienen conciencia? Mira la cara que se me está quedando. ¿Tienen conciencia? Claro, esa es la pregunta pertinente que se hacía Paco Calvo. Pero si, digamos, que cuando tú anestesias a una planta, pierde algo que luego recupera, ¿qué es lo que pierde y luego recupera? ¿Es la conciencia? Esa es la gran pregunta. Hay un corte de él que creo que habla de ello. ¿Lo ponemos? Venga. Pero es sensato plantear la pregunta de manera neutra. Es decir, vámonos a las teorías de la conciencia que hay sobre la mesa a fecha de hoy. ¿Vale? Pues X teorías, las que haya. Por supuesto, no podemos irnos a teorías de la conciencia marcadamente ombligocéntricas. O sea, no valdría una teoría de la conciencia que apele a competencias lingüísticas, por ejemplo. Porque claro, esa por definición solamente la vamos a tener los humanos, que somos los únicos animales con competencias lingüísticas. Pero nosotros nos vamos a una postura en la que si hay sintiencia, si hay conciencia, si hay vida mental, si hay experiencia subjetiva, es algo que tiene que ver con el árbol de la vida como tal, con la vida. ¿Vale? Ya decían los padres de la psicología en el siglo XIX que donde hay vida hay mente. Conectamos la mente con la vida como tal. No con competencias lingüísticas o con capacidad de autorreflexión o estas cosas que nos gusta a nosotros ver porque nos hace sentirnos como únicos y especiales a los humanos. No, vámonos al otro, a lo que compartimos con el resto del árbol de la vida. Entonces, cuando nos vamos a esta otra perspectiva, en el continuo del árbol de la vida, pues sí que cobra sentido esta idea. Plantas con conciencia. Sí, y plantas que tienen la capacidad de aprender y de transmitir lo aprendido a otras plantas. Fíjate, un experimento desarrollado por biólogos del Centro de Investigación de Cognición Animal de la Universidad de Toulouse-3 en Francia. Bueno, ellos lo que hicieron fue entrenar, fíjate, a dos mil mohos del lodo. Mohos del lodo, sí, entrenaron a dos mil mohos del lodo a reconocer que un puente de sal que protegía su fuente de comida no constituía un peligro. Es decir, que acercaban los mohos a este puente de sal y los mohos lo que comprendían es que no era algo peligroso para ellos y seguían avanzando hacia su fuente de comida. Es decir, los entrenaron a conocer que ese puente de sal no era ningún peligro y entonces lo atravesaban para ir hacia su comida. Y luego lo que hicieron fue fundir estos mohos con otros mohos que no estaban entrenados. ¿Y sabes qué pasó? No. Que como consecuencia del contacto entre los mohos que estaban entrenados y los que no, pues los que no estaban entrenados actuaron de la misma forma. Es decir, que de algún modo les habían transmitido la información porque luego tenían un grupo de control. Otros mohos no entrenados que no habían entrado en contacto con los mohos entrenados y esos no cruzaban el puente de sal porque pensaban que constituía un peligro. Pero aquellos entrenados que fundieron con otros no entrenados, de algún modo les transmitieron esa información y ya todos sabían que ese puente de sal no constituía un peligro y por lo tanto lo atravesaban para llegar a su fuente de comida. Sorprendente. Preguntan que repitas el nombre de la liana que cambia de forma según la especie por la que trepa. Pues se llama Boquilla trifoliata. ¿Boquilla? Boquilla trifoliata es una liana que crece en los bosques templados de Chile y Argentina y que produce unas vallas comestibles. Hay muchas más cosas sorprendentes, ya veréis. Plantas que se comunican, que perciben la realidad, que se defienden, lo vamos a ver dentro de un momentito. Absolutamente sorprendente todo esto y nos va a hacer cambiar, o nos debería hacer cambiar el paradigma que tenemos y el concepto que tenemos sobre los seres humanos. Tienes un minutito si quieres. Nada, simplemente es que es un cambio absoluto de paradigma, pero este cambio de paradigma tiene unas consecuencias enormes, sobre todo para comprender cómo funciona la naturaleza y fundamentalmente cómo funciona un ecosistema y esto es fundamental para nuestra supervivencia como especie. Hemos de hacer una pausa. En la segunda hora vamos a seguir contando algunas historias sorprendentes de las plantas y luego, si queréis pasar miedo, os vamos a contar lugares donde pasar algún miedo. Redes sociales abiertas, Eblanco Radio en Face, Twitter o Instagram, por si queréis participar. Y casi os dejamos con nuestros compañeros de los servicios informativos. ¿Tienes plantas en casa? Tengo algunas, pero la verdad es que no tengo muy buena mano con las plantas. ¿No hablas con ellas? ¿No te comunicas con ellas? ¿No les dices cosas bonitas? Bueno, a veces no hablo ni con la gente que tengo a mi alrededor, imagínate con las plantas porque voy a toda prisa por la vida. Si queréis contarnos experiencias con plantas, ya sabéis, también en el número de WhatsApp 633 50 50 11, Ramón Opera lo recibe y seguramente pondremos alguna de esas experiencias, o lo recogerá Miguel para su podcast Protagonistas del insólito. Hacemos una pausa y así ya regresamos. Nos vayáis, tenemos mucho que contaros todo ya. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.